Esa es la definición, es el nuevo estilo, se llama Sola. Sola, no te sientes sola, no hay tanta gente, nadie más te entiende, no te sientes sola. Sola, lucha a contra corriente, un beso en la frente, no calma las horas, tú te sientes sola. Sola, lucha a contra corriente, un beso en la frente, no calma las horas, tú te sientes sola. Ya rompen los sueños y de agua tu lamento Y el viento te flore y de nube parola Cada sombra ropa, tú te sientes sola Reina de ti los sentimientos, de tu propio mundo Qué distinto es todo tras los pensamientos Sola, sola, y tú te sientes sola Y no te das cuenta que detrás del río volverán las olas Sola Que te arropen los sueños y de agua tu lamento Se viento de sol y de nube parola Y a la sombra ropa, tú te sientes sola Nada impide que ande la voz Y que grite mi nombre Ya no quiere nada detener Solo hay que aquí se esconder Que te arropen los sueños y de agua tu lamento Se viento de sol y de nube parola Y a la sombra ropa, tú te sientes sola Nada impide que ande la voz Nada impide que ande la voz Y que grite mi nombre Ya no quiere nada detener Solo hay que aquí se esconder Solo hay que acá Solo hay que aquí Este es el caso Gracias.